Yo escucho esto y definitivamente pienso en Goyo que ha inmortalizado estas dos canciones con el grupo Chucky Town. Resulta que Goyo se unió a un proyecto muy interesante que tiene el Ministerio de Cultura para preservar la música y el arte en las voces del Pacífico. Pero bueno, esa noticia con más detalles y con una entrevista muy interesante a Goyo la tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Mucha música allá en el Pacífico. Uno puede estar escuchando música aquí, pero el vecino tiene otra más duro. Entonces, mucha música. Una de las grandes herencias del Pacífico colombiano es sin duda su música. Un sentimiento de orgullo que al pasar los años va dejando más referentes, como es el caso de Goyo. Cuando empezamos a hablar del Pacífico con Chucky Town, nosotros hablábamos de manera natural y yo empezaba a ver también que la gente se interesaba más y le gustaba. Pero la verdad fue como que lo que me llevó a eso fue porque quería que pasara algo diferente o que conociera mi región. La artista ahora hace parte de Sonidos del Pacífico Mi Música Mis Raíces, producción musical que recoge la herencia de su región y que por primera vez reúne grandes exponentes del Pacífico colombiano. Poder poner un instrumento vocal como a la orden de algo cultural. Entonces, amo eso, me siento útil, me siento que estoy sirviendo. Además de entreteniendo, estoy sirviendo y eso para mí es muy importante. La producción es un proyecto del Ministerio de Cultura que contó con la dirección y arreglos del maestro Alexis Lozano. 14 canciones que reúnen la esencia de la música del Pacífico. Y sí rumbiamos, o sea, ponemos la salsa, el reggaetón, la canción de Chucky Town, la canción de yo no sé quién, pero también ponemos la folclórica en la misma rumba. Sí bailamos igual. Entonces el reto es también poder contagiar a la gente de esto y poder llevar todos estos sonidos y que no sean solamente de los jóvenes del Pacífico, sino que también se vuelvan de todos nosotros. Y es que el sabor se rea. Se debe sentir muy orgullosa mi mamá y mis tías, que son como una de las que me han ayudado a mantener esto. O sea, yo me acuerdo a los cinco años cantando una canción de Celia Cruz en una comparsa o cantando un currulado con mi mamá en una comparsa. Un trabajo musical que la devuelve en el tiempo. Recuerda las fiestas, su gente y sobre todo que la hace sentir orgullosa de su región. El demonio son los hombres, eso dicen las mujeres, el demonio son los hombres, eso dicen las mujeres, pero a ellas les encanta que el demonio se las lleve. Por ahí. Tremenda, tremenda Goyo con una voz impresionante, una de las mejores voces colombianas, además que ha hecho muchísimo por el folclor. Daniela, ¿a usted le gusta a Goyo? Sí, me encanta y además creo que voy a escuchar mejor esa última canción que estaba cantando ahí, me pareció bastante interesante la letra. ¿Usted piensa lo mismo del demonio? Yo creo. No, pues que yo linda acá en la mitad de estas dos mujeres. Bueno, con esta información, con música del Pacífico, hemos llegado al final de nuestra emisión central para hoy. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la noche.